Este fanfic no me pertenece, ni tampoco este Gameplay. Enlaces de autor y propietario del juego en la descripción. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ninguno de los personajes que Kishimoto Masashi creó, aparte de los pocos Oc que he agregado. Algunos Oc se crearon en base a ideas que otros me dieron. Voy a dar crédito a esas personas en el capítulo que esos personajes existen. Capítulo 5. Ejercicio mañanero eran casi las 10 y media cuando Kakashi finalmente apareció. Mucho más tarde que cuando él había dicho que se suponía que se encontrarían. Naruto, conociendo la reputación del hombre, se había aburrido demasiado para mantenerse despierto y se había quedado dormido sentado junto a un gran roble. Sakura sabía que Sasuke estaba en algún lugar cercano, pero él se había marchado después de que ella había tratado de hablar con él. Sasuke-kun. Sensei finalmente apareció, gritó la kunoichi de cabello rosado, despertando a Naruto en el proceso. Buenos días, dijo Kakashi en un tono casual. ¿No se suponía que nos encontraríamos a las 9? Sasuke frunció el ceño. H-M-M-M-9 ¿Qué dices? Kakashi levantó su ceja visible. Ah, bueno, no nos preocupemos por esos detalles. Ahora estamos todos aquí, deberíamos comenzar nuestro trabajo. Naruto se puso de pie, su expresión aburrida hizo obvio que todavía no tenía interés en esta farsa. Siempre llegarás tarde, ¿verdad, Sensei? Kakashi ignoró el comentario y, en cambio, se enfocó en ponerse su chaleco antibalas. Bueno, ayer tuvimos una pequeña experiencia en el trabajo en equipo, pero hablemos un poco sobre nuestras habilidades. Se supone que ustedes deben trabajar en equipo, y lo primero que espero de mis compañeros es saber qué pueden hacer. R-Sensei, ¿qué quieres decir con habilidades? Sakura preguntó, levantando su mano. Acabamos de salir de la academia. ¿Asistir a la academia no te impidió aprender Jutsu fuera del plan de estudios estándar, verdad? Kakashi dijo en un tono seco. Bueno, no, pero... Sakura, en tu caso recomendaría estudiar Jutsu, le dijo Kakashi a la vacilante chica. Por lo que vi ayer, me pareció que eras del tipo Jutsu. Definitivamente tienes el chakra preciso que se requiere para ello. ¿Jutsu? Pero eso sería, comenzó Sakura, antes de notar la mirada desdeñosa de Sasuke. Por supuesto, los Uchiha tienen la ventaja con su Sharingan, dijo Kakashi deliberadamente, también viendo la expresión de Sasuke. Pero el talento y mato rara vez coincide con la habilidad real que las personas pueden alcanzar si trabajan duro para lograrlo. No enseñan Jutsu en la academia de todos modos, dijo Sasuke con frialdad. Dejando a un lado las habilidades básicas, puedo ejecutar algunos Katon Jutsu. Lo vi ayer, comentó Kakashi. Sin embargo, con un poco de entrenamiento adicional en el control de tu chakra, serías capaz de hacer más daño. Tu afinidad por él solo no es suficiente. No por mucho, el Honin se volvió hacia el último miembro silencioso de su grupo. Habilidades básicas, más un Futon Ninjutsu y Fuinjutsu, suspiró Naruto cuando Kakashi siguió mirándolo. Así como Kagebunshin. Ayer vi a tu Kagebunshin. Muy impresionante para un genin dominar un Jutsu de rango así, admitió Kakashi. Y me gustaría saber más sobre tu Fuinjutsu. ¿Qué puedo hacer con eso? Naruto frunció el ceño. Suspiró cuando Kakashi siguió mirando. Bueno, puedo crear marcadores para las barreras y tener una variedad de sellos más ofensivos al lado. Como, Kakusa no Fuin, sello de sigilo, Ingyoku no Fuin, sello de gravitación, y Omori no Fuin, sello de peso, se encogió de hombros Naruto. Los pocos que nombró ya habían sido revelados de todos modos, por lo que no tenía sentido permanecer en silencio sobre ellos. Nada especial. Hasta ahora me enfoqué principalmente en aprender los conceptos básicos del Fuinjutsu, en lugar de memorizar Jutsu específico. Nada especial, dice, sonrió Kakashi debajo de su máscara. Aunque presumo que estos Jutsu son Fuinjutsu de nivel relativamente bajo, aprenderlos y poder usarlos en combate son cosas completamente diferentes, me pregunto cuántos de nuestros Honi no Ambu son capaces de tal hazaña. Por otra parte, el niño es un Uzumaki. Me hace preguntarme si todavía se esconde más. Naruto no tuvo que mirar el rostro sorprendido de Sakura, ni la expresión molesta de Sasuke, para sentir la tensión en su pequeño grupo. No es que le importara mucho la opinión que tenían sus compañeros de equipo. No les gustaba, lo sabía. Y ese insensible Honin parecía un poco mejor. Aunque Naruto consideraba que la indiferencia era menos molesta que el odio directo. Aún así, tenía muchas razones por las cuales no estaba dispuesto a contar tanto sobre sí mismo. Bueno, sugiero que hagamos un pequeño horario de ahora en adelante, dijo Kakashi. Todos los días comenzamos a la una de la tarde y ejecutamos misiones juntos. Estas misiones serán fáciles al principio, al ver que todos ustedes son simplemente novatos. Les sugiero que pasen su tiempo por la mañana sabiamente y entrenen duro. Si desea ayuda, pregúnteme o consulte la biblioteca central de Konoha. Con la autorización que tienen como Genin, probablemente puedan acceder a la mayoría de la información básica que necesitan para mejorar su conjunto de habilidades. Entonces, ¿eso es trabajo individual? Sakura preguntó con una voz decepcionada, mientras miraba a Sasuke. Si ustedes quieren convertirse en shinobi, deberían poder cuidarse a sí mismos. Aunque la mayoría de las cosas se hacen en grupo, su habilidad individual también es muy importante. No mentiré, espero disciplina de ustedes. Si quieres que te tome en serio, eso es, dijo Kakashi en un tono uniforme. O simplemente puedes equivocarte, y te trataré como niños. Tu elección. Aprovecha hoy para planear lo que quieres hacer, y encuéntrame aquí a mediodía mañana, después de discutir tus planes, tomaremos nuestro primer misión. O simplemente no quiere admitir que es demasiado vago para enseñarnos personalmente, suspiró Naruto, mirando el humo que dejó su maestro cuando desapareció. Hiisan ciertamente sabe cómo elegirlos. Entonces, ¿cómo estuvo tu genin? Yui Kurenai preguntó cuando Kakashi entró en la habitación. Sarutobi Asuma y Mitarashi Anko levantaron la vista con curiosidad, mientras que el quinto honin, Yamanaka y Noichi, solo continuó refunfuñando. Pasaron, Kakashi se encogió de hombros. ¿Genin que pasó tu prueba? Anko exclamó. Wow, impresionante, considerando tu trayectoria. Mi historial no es tan malo como el tuyo, Anko, sonrió Kakashi debajo de su máscara. ¿Supongo que fallaste a tu equipo nuevamente este año? Por supuesto, sonrió. Esos tontos deberían estar contentos de haberlo hecho. Posiblemente el peor equipo que vi en 5 años. Sin embargo, aguantaron más de lo que inicialmente había esperado. Bueno, hasta que mis serpientes los atraparon, se rió entre dientes, provocando algunas miradas preocupadas de los demás. No tuvimos mucha suerte, de hecho, suspiró Inoichi, aparentemente deprimido. Quizás el plan de estudios de la academia, debería mejorarse si los niños como ellos pudieran aprobar, aún así, con Kakashi pasando a su equipo, eso hace 3 equipos que lo lograron este año, comentó Asuma. Si bien tengo que admitir que mi equipo tiene bastante trabajo por hacer, si quiere funcionar correctamente, realmente no es tan malo este año. Lo siento, Inoichi, agregó cuando la cabeza del Honin rubio se levantó, pero tú realmente malcria demasiado a tu hija. Ella es orgullosa y mandona, y en combinación con Choji, que carece de confianza en sí mismo, y Shikamaru, que es lo más flojo posible, su trabajo en equipo es completamente terrible en este momento. Podría haberte dicho eso de antemano, sonrió Kurenai. Seguí esa clase por un día, cuando Okage-sama me ordenó que me hiciera cargo de uno de los nuevos escuadrones de Genin. Sé que no quería ser un Honin-sensei tan pronto después de ser promovido, entonces, ¿por qué no simplemente les fallaste? Eres demasiado amable, como siempre, se rió Anko de su amiga. Bueno, tengo mis dudas sobre este equipo, pero son buenos niños. No podría fallarles, incluso si todos tienen sus defectos. Mi única preocupación es que carecen de las habilidades para cuando entran en una pelea real. Pero como rastreadores o exploradores, serán geniales, respondió Kurenai con cierto orgullo. Un Inuzuka, un Yuga y un Aburame, dijo Inoichi con notable envidia en su voz. Aunque supongo que estarías en lo correcto. Imagina ese equipo si el chico Uchiha estuviera en él, eso ciertamente aumentaría su capacidad de lucha. Sí, ¿cómo le fue al famoso prodigio de Uchiha, Kakashi? Preguntó Anko. Era el mejor de su clase, después de todo. Kakashi se encogió de hombros. Lo hizo bastante bien, por ser un Genin. No tan excepcionalmente talentoso como su hermano a su edad, pero con su linaje, debería ser capaz de convertirse en uno de los shinobi más fuertes de Konoha en unos pocos años. ¿Así de bueno? Asuma Sildo. Aunque, por supuesto, es un poco injusto compararlo con Itachi, sí, suspiró Kakashi. Itachi era diferente a todos con los que trabajé. Él ya era excepcional cuando se unió a Lambu. Nunca había nadie con tanto talento y determinación. Aunque tal vez, ¿qué pasa? Inoichi preguntó cuando el Honin de cabello plateado permaneció en silencio. ¿No me digas que tienes otro Genin en tu equipo con tanto talento? Él rió. Quiero decir, si miras los resultados de la academia, Sakura-chan sobresalió solo en las pruebas teóricas, lo suficiente como para rivalizar con Mirino-chan. Mientras que Uzumaki, bueno, todos sabemos, los demás asintieron y permanecieron en silencio. Anko incluso frunció el ceño, recordando el ataque de Kyuubi a Konoha. Kurenai recordaba solemnemente a su padre, que había caído ese día. Obtuvo un puntaje promedio en la academia. Pero estaba ocultando su habilidad o esas pruebas fueron falsificadas, dijo Kakashi, algo sorprendido por los demás. Me tomó por sorpresa cuando intenté probarlo, logrando capturar una de las campanas. ¿Qué? ¿Qué prueba hiciste? Preguntó Kurenai. Lo habitual, tenían que conseguir las dos campanas que llevaba. Pero supongo que las subestimé esta vez, admitió Kakashi. Sasuke es considerado un genio, y estuvo a punto de atrapar una campana, casi tocándola una vez. Lo cual es bastante bueno para un simple genin. Pero Naruto, como dije, debe haber ocultado su verdadera habilidad todos estos años. La próxima vez que lo enfrente, será mejor que use mi sharinga no seré engañado una vez más. El mocoso logró agarrar las campanas justo al comienzo de mi prueba. Asuma silbó, y los demás parecían igualmente impresionados. Todos conocían la reputación de Kakashi, y un simple genin que logró tal hazaña fue extraordinario. Además, se suponía que era una prueba imposible, con el objetivo de obligar a los novatos a trabajar juntos contra un oponente abrumadoramente más fuerte. Para un simple genin obligar a Kakashi a usar el Sharingan era, usó, bueno, ya sabes, es chakra. Preguntó Anko, con una pizca de miedo. Era la única conclusión a la que podía llegar para explicar lógicamente la sorprendente habilidad de Naruto. Y por las miradas que los demás le miraron, también pensaron de esa manera. No, nunca lo necesito, sonrió Kakashi. Y espero que nunca lo haga. No, usó el Fuinjutsu para esconderse de mí de alguna manera, mientras trataba de atacar a su Kagebunshin. Kagebunshin. Asuma exclamó. Maldición. ¿Cómo aprendió un niño como él ese Jutsu? Realmente no sé cómo lo aprendió. Creo que tendrías que pedirle eso a tu padre, respondió Kakashi con sequedad. Pero con las reservas de Naruto, era de esperar que nunca tendría la oportunidad de crecer como los otros niños. A diferencia de nosotros, que crecieron en tiempos de guerra, ninguno de esos niños tuvo que luchar como Naruto tuvo que hacerlo. Aparte de él y Sasuke, nadie sabe realmente lo que es sufrir, admito que tengo curiosidad por ver cómo crecerán esos dos mientras están en un equipo. No parecían muy compatibles, comentó Kurenai. Quiero decir, vi cómo actuaba la chica al uno. Y Naruto y Sasuke parecían bastante opuestos entre sí. El Uchiha no era exactamente sutil con sus burlas contra Naruto, a pesar de que Naruto lo ignoraba la mayor parte del tiempo. Kakashi asintió, pero no quería repetir sus dudas con respecto a la decisión que tomó el Okage. Estará bien, respondió con indiferencia. ¿Entonces la curiosidad de todos está satisfecha? ¿Dónde está Genma, por cierto? Falló a su equipo en lo que debe ser un récord histórico, se rió Ranco. El bastardo fue incluso más rápido que yo. Sin embargo, ya volvió a sus tareas habituales. Oye, ¿por qué no pasamos por Dango Jazz? Disfrutando de su descanso, Umino Iruka dio un paseo por el pueblo. Con una clase que se había graduado y la siguiente aún no había comenzado, tenía mucho más tiempo libre. Lo cual fue algo bueno. Por mucho que le encantara enseñar, esos niños realmente podían meterse bajo su piel a veces. Perdida en sus pensamientos, Iruka de repente nota un mechón rubio de cabello entre la gente en la calle. Hola. Naruto. Iruka gritó. ¿Cómo estás? Agregó, cuando se encontró con el genin sorprendido. Bien, Iruka Sensei, sonrió Naruto. ¿Y usted? Ah, bien, en realidad. Aunque la academia está un poco tranquila ahora que se fueron, se rió el Chunin. Le había llevado algún tiempo superar el hecho de que Naruto era el Hinchuriki del Kyuubi no Kitsune, pero al final, cuando descubrió quién era el niño debajo de su fachada distante, Iruka había llegado a apreciar la compañía del niño. Aunque, menos clases también significan más tiempo libre. Vamos, te trataré un poco de ramen, te lo debo, ¿recuerdas? Gracias, Sensei, sonrió Naruto, siguiendo rápidamente a su antiguo maestro hasta el de Ichiraku. Ahora, cuéntame todo sobre tu equipo. Bueno, esa fue una historia que no duró mucho. Naruto no mintió sobre su descontento, desde como él y Sasuke apenas se toleraban, hasta el, zangirismo de Sakura. Kaka si no era realmente un tema en el que Naruto tuviera que gastar muchas palabras tampoco. Los Honin parecían estar perfectamente felices de no hacer nada por ellos, y simplemente los dejaron descubrir sus propios caminos. Entonces, todo se reduce a que ustedes entrenan en su propio tiempo, individualmente, y toman misiones como equipo en la tarde, repitió Iruka. Entonces, ¿qué planeas hacer para tu entrenamiento? Bueno, no tengo escasez de trabajo, admitió Naruto. Quiero decir, el Fuinjutsu de mi clan es un poco difícil de aprender. Así que he escuchado, sonrió Iruka. Hay algunos rumores increíbles sobre ti, Naruto. ¿Por qué mantuviste oculta esa habilidad? ¿Rumores? Naruto estaba un poco preocupado. Los rumores sobre él generalmente no eran buenos. En absoluto. La mayoría de las veces giraba en torno al Kyuubi, y como Naruto era una abominación. Etcétera. Nunca hubo escasez de estupidez. Parece que lograste engañar al infame copy ninja Kakashi, así que apostaste a que este es el tipo de noticias, que viaja rápido por toda la aldea, se rió el hombre, mientras Teuchi les entregaba sus cuencos. El dueño de Ichiraku frunció el ceño. Kakashi, no es ese el tipo que recientemente dejó el cargo de capitán de Lambur. Kakashi-sensei era parte de Lambur. Preguntó Naruto sorprendido. Ataque Kakashi es un honin bastante famoso, y Ruka sonrió al niño ajeno. Engañarlo es toda una hazaña. Teuchi se echó a reír y felicitó a su ahora famoso cliente, y agregó que el ramen era gratis para ellos hoy. Una cosa que definitivamente no pasó desapercibida. Naruto atacó su ramen con doble ferocidad. Para consternación de Ayame. La joven no tenía idea de cómo se suponía que debía seguir con eso. Cuando Naruto ordenó su cuarto plato, otra porción extra grande de miso ramen, y Ruka tuvo que disculparse. Lo siento, Naruto, pero tengo que irme ahora, o llegaré tarde a la academia. Y recuerda mantener variedad en el entrenamiento. Necesitas trabajar en tu taijutsu, ¿verdad? Si alguna vez necesitas ayuda, asegúrate de pregúntame, ¿de acuerdo? Si sensei, le devolvió la sonrisa a Naruto, despidiéndose de Iruka. No importaba cómo la gente tratara a Naruto, Iruka siempre había sido un hombre comprensivo. El único maestro que trató a Naruto como un ser humano real. ¿De verdad quieres entrenar? Debes estar loco, una voz agotada lo sobresaltó. Naruto no estaba acostumbrado a que las personas hablaran con él, ya que la mayoría de las personas en Konoha tendían a evitarlo. Y con su otro sentido, no mucha gente era capaz de acercarse sigilosamente a él. A menos que estuviera demasiado concentrado en un tema, pero ese no era el caso en este momento. Oye, ¿no estás, no vives en casa de Neji? Naruto miró a la kunoichi de cabello castaño que acababa de pedir algo de comer. Sí, vivo en el complejo y yuga, frunció el ceño Naruto. ¿No eres el compañero de equipo de Neji? Tentensan, si no recuerdo mal. Gracias, dijo la chica cuando Teuchi le dio lo de siempre. Sí, por dameish benden, hambrienta, come pescado, habló mientras atacaba frenéticamente su plato de ramen al mismo tiempo. Naruto estaba algo sorprendido por su comportamiento, como si la kunoichi que tenía el pelo en dos bollos no hubiera comido durante días. Naruto se encogió de hombros y atacó su propio tazón, antes de que su precioso ramen se enfriara. Entonces, ¿planeas entrenar por tu cuenta, Naruto-kun? Tenten dijo después de que terminó su tazón en un momento que impresionó incluso a un autoproclamado experto en ramen como Naruto. Sí, eso fue lo que me dijo mi sensei. ¿Quién es tu sensei? Ataque Kakashi. Kakashi. ¿Dónde? Otra voz lo sobresaltó. No aquí, Lee, solo siéntate, dijo Tenten algo molesto. ¿Ya terminaste tu vuelta extra? Lee asintió con entusiasmo y rápidamente ordenó algo de comer. ¿Ustedes estaban entrenando justo ahora? Naruto frunció el ceño. Sí, Maito-gai es nuestro sensei y su ejercicio matutino es infernal, gimió Tenten. Lee parpadeó un par de veces, lo que Naruto encontró bastante divertido debido a los ojos notablemente redondos. Gai sensei nos hace trabajar duro, para que podamos hacernos más fuertes cada día, agregó el niño de cejas pesadas con más que un poco de orgullo. Yo, ya veo, Naruto miró desde el genin vestido de verde, que ahora atacaba su comida, hasta el agotado kunoichi. Entonces los otros honin entrenaron a sus genin ellos mismos. Como había sospechado, Kakashi llegó tarde. ¿Qué te hace hacer en este régimen de entrenamiento? Muchas flexiones, sentadillas y correr, más cosas así, dijo Tenten. Y después de todo eso, tenemos dos horas de combate. Maldición, silbó Naruto. Ustedes hacen largos días. Bueno, lee comienza temprano. A las 7, cada día, generalmente me uno a ellos a las 8, admitió Tenten. Después de 4 horas, generalmente tenemos algo de comer en esta área, antes de unirnos con Neji y hacer algunas misiones. Neji entrena en la finca Yuga, agregó un poco más suave, casi como si estuviera decepcionada. Sí, lo he visto, comentó Naruto. Pasa cada mañana con Izashi-sama y parece entrenar bastante duro. Supongo que su Huken requiere otro enfoque con entrenamiento. Tenten asintió con la cabeza. Eso, y porque lee siempre toma el combate demasiado en serio. Lo comenzó, lee levantó la vista de su comida. Neji ciertamente no es la persona más, amigable, dijo Naruto con algo de sarcasmo, mientras intentaba permanecer neutral frente a los compañeros de equipo de Neji. ¿Qué te hizo? Le dijo a lee que era un fracaso. Un perdedor. Es por eso que lee se propuso vencer a Neji. Josh. Voy a vencer a Neji. Y entonces verá que el trabajo duro puede vencer a cualquier genio. Naruto sonrió al genin demasiado entusiasta. Esos genios son ciertamente molestos. Tengo la mala suerte de tener uno en mi equipo también. El bastardo arrogante siempre piensa que es mejor que yo. Le asintió frenéticamente, como si entendiera completamente el problema de Naruto. Un honin muy jadeante se unió a ellos. Sin embargo, por un momento Naruto se preguntó si algo estaba mal con sus ojos. El honin era una versión adulta de lee. El mismo corte de pelo, el mismo traje, las mismas cejas, Ah, lee, ten ten, ahí estás, te lo dije, Gai sensei, dijo la kunoichi secamente. Hacer aún más vueltas que lee no tiene sentido. Gai pareció recuperarse rápidamente, ya que Teuchi también le dio algo de comida. Aparentemente, Teuchi estaba acostumbrado a este ritual, ya que ya había terminado de preparar la comida antes de que los honin llegaran allí. Naruto, ¿por qué no te unes a nosotros en nuestro entrenamiento matutino? Ten ten comentó, ansiosa por tener a alguien normal a su alrededor mientras pasaba las horas junto a los dos fanáticos del entrenamiento que parecían decididos a volverla loca. ¿Eh? Si, de esa manera, tendría a alguien a mi alrededor que todavía está acuerdo, señaló ten ten a lee y Gai que parecían sorprendidos. Y hay algunas buenas historias sobre ti. Y ver como no tienes ningún lugar para entrenar en la mañana. Ah, pero, esa es una gran idea, ten ten, gritó Gai de repente, sorprendiendo a Teuchi y su hija, Ayame. Pero ninguno más que Naruto. Ciertamente, este honin debe saber quién era Naruto, y aún así pensó que era una gran idea. Escuché grandes cosas de ti, que incluso mi eterno rival se sorprendió por tu habilidad. Sería un honor para mí si llevaras tu entrenamiento matutino con nosotros. Josh. De esa manera, también podemos entrenar como un equipo de tres hombres, y enciende los fuegos de la juventud aún más alto. Josh. Lee gritó, ante el genin, en su entusiasmo, accidentalmente tiró el plato de ramen de Gai, directamente a la cara del hombre. Lee, tonto. Vai golpeó a su alumno en la cabeza y se frotó los fideos de la cara. Un verdadero ninja juvenil siempre debe controlarse a sí mismo. Lo siento sensei, gritó Lee. Sotavento. Gai sensei. Sotavento. Gai sensei. Tenten se sorprendió cuando vio sus travesuras habituales. No te preocupes Naruto. Solo mira hacia otro lado, siempre hacen esto, suspiró Tenten cuando vio la mirada desconcertada de Naruto. ¿Estás, estás seguro de que esto está bien? Dijo Naruto, sin saber qué hacer con el dúo casi idéntico. Era el honin demasiado tonto para ser molestado por el Kyuubi. Parecía estar completamente loco, pero Naruto sabía que alguien con ese rango también tenía que ser lo suficientemente inteligente como para ganárselo. ¿Vives en el lugar de Yuga, verdad? Te recogeré mañana por la mañana, sonrió Tenten, ignorando a su compañero de equipo un poco loco y sensei. ¿Por qué la mirada decepcionada, Naruto-kun? Gai preguntó en voz alta. Naruto se sentó, demasiado cansado para seguir de pie. Sabía que, mi resistencia y velocidad eran malas, pero esto, pero si acabas de hacer lo mismo que nosotros, en tu primer intento. Tenten exclamó. Quizás, pero mucho más lento, y cansarme en solo unas pocas horas así, mi condición realmente se ha deteriorado, jadeó Naruto. Se había centrado demasiado en aprender Fuinjutsu, que su condición física había disminuido. Tonto, Haruki incluso me advirtió que esto sucedería. Eso no es algo muy joven para decir, Naruto-kun, le frunció el ceño con sus cejas enormes. De hecho, acordó Gai, les tomó a Tenten y le mucho entrenamiento a alcanzar este nivel. Deberías sentir un poco más de orgullo, Naruto-kun. Quizás, suspiró Naruto. ¿Sabes, por qué no te unes a nosotros más a menudo? Gai propuso. Mencionaste que también tenías otros materiales para aprender, pero entrenar tu Taijutsu también debería mejorar tus reservas y control de chakra. Naruto frunció el ceño. ¿No te importaría eso? Dijo sorprendido. Quiero decir, la mayoría de la gente, este entrenamiento no es apartamento para la mayoría de las personas, respondió Tenten sarcásticamente, sin entender el punto que Naruto quería hacerle a Gai. Además, ¿no superaría el entrenamiento por tu cuenta? Sí. Supongo, dijo Naruto suavemente, sorprendido de que alguien le hiciera tal oferta. Tal vez, si no les importa, podría acompañarlos otra mañana? ¿La semana que viene quizás? ¿Por qué no te unes a nosotros cada dos días? Gai se rió del genin sorprendido, que abrió los ojos tanto como Roguelos tenía todo el tiempo. También necesitas entrenar en tus otras artes. Además, escuché algo sobre Kagebunshin. Eso sería ideal para la práctica de tiro de Tenten. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta, ayudará mucho a recomendar este video a otras personas. No más me despido, chao.